¡Suscríbete al canal! ¡Pues si ya me mandaste matar osos! ¡No dudo! A ver... Ahí está la siguiente ensayo clínico completado Los cebos ahora atraen a Los Ángeles Ok Pues bueno, podemos seguir entonces con la historia principal Prácticamente... Ah, déjame comentarte que ya conseguí el nuevo arco Después de que nos salió el aviso de que habían salido nuevas armas Una de ellas era precisamente el arco Y vamos a checar entonces aquí Tenemos... Río... Henbane Que es también misión principal al parecer Los pecados del padre, también misión principal Estos dos son del mismo cuate que trabaja aquí en la cárcel Y esta era de las que nos entregaron este... Al inicio Pero es para abrir la sección de Jacob Así que... Se podría decir que tenemos estas tres La más cercana sería esta Vamos a aventárnosla de una buena vez Se llama Arco Curvo No sé si en potencia termina siendo muchísimo más... De más alcance que el otro Pero... Pues me gusta También ya desbloqué una habilidad que de hecho... A ver, vamos a verla Déjame te la muestro Se llama Mercado Negro Y Mercado Negro lo que me permite es creo que comprar flechas especiales Vamos a checar esto Comerciar Creo que era en objetos Y aquí está Mercado Negro ya abierto Como te podrás dar cuenta hay diferentes tipos de... De bombas que ahora podemos comprar Pero lo que más llamaba mi atención era esto Flecha incendiaria Obviamente ¿Qué? Y voy comprando de flecha por flecha Eh... Cohete de racimo Cohete de racimo incendiario Flecha explosiva Pues sí, sí es por unidad al parecer Y bueno, diferentes mapas que se han ido abriendo por ahí Ahora se supone que cuando tengo el arco seleccionado puedo cambiar por los diferentes tipos de flecha Y eso va a agregar pues todavía mayor diversión a lo que es el arco Que es mi arma favorita Vamos a salir de la prisión, vamos a agarrar el helicóptero y vamos a continuar la misión principal De hecho ahorita que fui a cazar este... Osos Resulta ser que la zona de Jacob es una zona de huelles altamente violentos con armas y lobos entrenados para matar Así que... Creo que también hay que llegar bien armados a esa parte del juego Bueno, vamos a ponernos el traje volador ¡El traje volador! ¿Eh? ¿Qué tal el dominio del traje volador? Ya le agarré la onda Ahí está, vamos a bajar un poquito más Vamos llegando bien Bueno, pues ya estamos aquí Creo que hay que tener mucho, mucho cuidado Al parecer tienen rehenes, tienen alarmas Entonces voy a tratar de entrar en modo stealth lo más que pueda De hecho estoy viendo que tienen... Para empezar, uno en el techo No sé si lo pueda... No nos han visto, eh No nos han visto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, güeyes O sea, son un montón Es que no hay como no amar este arco La neta ¿Ya nos vieron? A ver Cayó Tres Creo que ya se acaba de echar el de la alarma, eh Perfecto ¡No, piches! Se acaban de echar a piches Ah, maldita sea Ahí en la ventana está Ok No sé quién más puede estar por ahí No veo a nadie Voy a tratar de ir por piches En modo stealth Todavía no saben que estoy aquí O más bien no me han visto Que estoy aquí Hay más gente ¿Puedes verlo? El poder transformador de la fe A ver, ¿qué pasa? Las pobres almas que luchan contra la duda vienen aquí a encontrar iluminación Ok Ok, a ver Hermoso ¿Verdad? Hay alguien ahí Adiós No quiero morir aquí Tranquila, tranquila Tiene una emboscada a la sacerdotisa Sí, pero primero déjame liberar Creo que ya la zona ya está asegurada Podemos hacer una emboscada Pero quiero revisar que ya no haya más personas Espero que estés listo, novato Si estamos en lo cierto La sacerdotisa llegará en cualquier momento La sacerdotisa Tendrás que buscar al Marshall en el bar ¿Y a dónde va a llegar la sacerdotisa? Madre mía, ya sé a dónde va a llegar ¿Qué tan emboscada puede ser mi emboscada? Gracias Hará falta más que eso para detenerme ¿Así? Ay, ay, ay Lo siento mucho, sacerdotisa Mira Los tres liberados Salva a los rehenes que quedan Me falta al parecer todavía uno ¿Qué más hay aquí? ¿Esta era la sacerdotisa? Ey, mi arco Sin este bebé yo no puedo funcionar Salva a los rehenes que quedan ¿Dónde me queda un rehén más? Ey, jaulas Ya lo vi Puta, ¿y cómo voy a sacar a ese rehén de ahí? A ver, vamos a ver Creo que ¿Cómo libero a ese güey? Ah Vamos, ok Listo ¿Qué tal, Sherif? Acabado con la sacerdotisa de Faith Parece que has salvado a varios de los nuestros Has traído a los pumas sanos y salvos Venga Un gran trabajo, novato Un gran trabajo No sé por qué me siguen diciendo novato Si la neta Si rifamos, me cae Pua Así es Te han informado muy bien Venga Venga Otra misión de historia Nueve de catorce rehenes No, ahora qué Ya se encabronó la loca Te doy la bienvenida Ay, ay, ay A ver, ¿qué tienes que decir? No entiendes lo que intentamos construir Ya se enojó Es que te da igual Veo cómo sigas este camino Llevando la violencia a aquellos que no te desean ningún mal Está loca esta vieja Bueno, está loca ya está de más decirlo, ¿no? Sé que tienes tus dudas Pero este es el único final posible Y nada de lo que hagas lo podrá cambiar Tus amigos del exterior El miedo los controla No lo comprende Pero él sí Él te guiará No, macho Qué loco, güey ¿Cómo se te ocurre? Venga No pasa nada ¿Y este lo voy a poder recobrar? ¿O ya de plano lo perdimos? Yo creo que este va a dar la vida por Andar haciendo sus pendejadas Sé que has venido a por mí No pasa nada Él ya lo sabe Como todo el mundo ¿Crees estar haciendo correcto? Aparte su mariposa en el hombro y todo Jamás ¿Tú? Me imaginé la escena de Shrek ¿Te has parado alguna vez a pensar Lo que ha sido de tu vida? O sea Lo que estás haciendo con ella ¿Sabes? ¿Y empieza una música de rock and roll? Dicen que podemos ser cualquier cosa, ¿no? Un cantante famoso Un deportista de élite Una estrella de cine Que todos somos novatos con talento Pero no Eso... Eso no es cierto Llevamos vidas aburridas Haciendo lo que nos mandan a hacer otros Día tras día Todos hablan del libre albedrío Pero... En serio ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo Que no te pidieron O exigieron? Nada, hermano No vivimos nuestra vida Sino la de otros Que debemos ser libres Que hasta la cara le brilla Es mentira Es una ilusión Joder, tío No Ya estoy harto Harto de... Decir sí a todo ¿Se muere o se suicida? ¿Qué piensan? Estoy harto de ser el chico de los recados Y estoy harto De recoger la basura Traes un poco de polvo ahí en la nariz Estoy harto O a este le van a volver un ángel Porque... Si la vida es así ¿Qué sentido tiene? Yo lo que quiero que me expliquen es si estos son visiones mías O neta Y como... O sea... ¿En qué momento pasa todo esto? Feliz O sea... Si este cuate en serio sí está atrapado Y ya está súper drogado ¿Cómo yo lo sé? Si realmente yo nunca me he topado con ellos en persona Al fin y al cabo O esta vida de los sueños de los hongos No sé todo A ser feliz Nada más te Nada más te pones loco y te ametralleteó No manches ¿No le podría agarrar aquí como un... Un remo y tratar de curarlo? No confíes en el gozo Debes encontrar al Marshall ¿En ese momento no dejes que el Marshall cruce esas puertas? No entiendo Sí, pero ¿cómo lo voy a detener si yo también...? Atrapa al Marshall, novato Tienes que salvarlo Sí, pero no corro ¡Marchal! ¡Marchal! ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz! Eliminación ¿Qué? ¿Qué fue? Vas muy bien ¡Oh, Dios! ¡Déjame a esa jeringa! ¡Cálmate, cálmate, Burr! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Ah, caray! ¡No! ¡Drogas, no! ¡No! ¡Drogas, no! ¡No! ¡Burr, por Dios, hombre! ¡Para ya! ¡Cálmate! ¡Drogas, no! ¡Sí, no! ¡Drogas! ¡Sendo! ¡No! ¡Drogas, no! ¡No! ¡Baja la midst! Sí, sí puedo, sí puedo! Sí, sí puedo Por favor, lo va a engañar y le va a disparar. Déjate de Tracy. Te dije que era una mala idea. Lo dije desde el principio. No la conoces. No sabes cómo se mete en tu cabeza. No confíes en él. Yo... voy a hablar con él. O sea, ya regresó con nosotros y me lo encontré en el mundo de los sueños. ¿Dónde está? Yo creo que debe ser malo, ¿no? Se ve bien dañado. ¡Despierta! ¡Ups! ¡No, no, no! ¡Lo siento, lo siento! ¡Mierda! ¡Ayuda! Ya te ves mejor. Eh, ¿qué tal? Ya se puso de pie. Solo necesitaba una zarandeada. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Oye, ¿y piches? ¡Piches! ¡Ven piches! No te acerques a ese güey. Muy bien, amigos. Pues yo creo que vamos a dejar el episodio hasta aquí. No olviden dejarme sus comentarios. Darle like, suscribirte al canal si te gustó. Y nos vemos en la siguiente.